Hoy te sumergirás en lo inexplorado, descubriendo lo que se esconde debajo de la península de Shukatán. En este viaje fascinante desvelaremos secretos ancestrales, desde los cenotes que conectan la región hasta hallazgos arqueológicos que cambiarán tu perspectiva sobre la historia. Este no es solo otro vídeo, es una experiencia única. Acompáñanos hasta el final para desentrañar el asombroso misterio que te va a costar creer, la historia de Naya, una joven que vivió hace 12.000 años. Bienvenidos a Astrovisión. En la vastedad subterránea de la península de Yucatán emerge un sistema acuífero enigmático, los cenotes, más de 2.400 de ellos entrelazados en una red única que yace bajo la superficie terrestre. Estos depósitos de agua conocidos como ojos de agua azules, no solo han sido testigos de la historia maya, sino que también han enfrentado amenazas contemporáneas, especialmente por los megaproyectos que buscan modificar el paisaje y la conexión espiritual con estos lugares sagrados. Históricamente los cenotes eran considerados portales hacia el inframundo, conectando el mundo terrenal con el espiritual. En la era dorada de la civilización maya, estos cuerpos de agua no solo eran fundamentales para la vida cotidiana, sino que también servían como escenario para rituales mortuorios y sacrificios sagrados. La génesis de los cenotes está ligada a la fuerza de la lluvia en la península de Yucatán. El término proviene del maya, y estos depósitos acuíferos se alimentan principalmente de las lluvias intensas que desgastan la roca cáliza a lo largo de los milenios, dando origen a intrincados sistemas de cavernas subterráneas. La biodiversidad en los cenotes es fascinante. Los registros biológicos revelan que peces y crustáceos son los principales habitantes de estos ecosistemas acuáticos, acompañados de una variada gama de plantas acuáticas que encuentran su sustento en el sedimento de la roca cáliza. En el insondable mosaico histórico y cultural de México, un nuevo capítulo fascinante emerge con el hallazgo a principios de 2023 de un cenote oculto bajo el antiguo templo de San Antonio de Padua, en Izamal, Yucatán. Los arqueólogos submarinos del prestigioso Instituto Nacional de Antropología e Historia han desenterrado un tesoro oculto que nace en las profundidades de la península de Yucatán, un cenote de alrededor de 2.500 años de antigüedad que ha permanecido en silencio bajo las piedras del templo durante siglos. La búsqueda de este tesoro subterráneo los llevó a rastrear una antigua noria que en el siglo XIX suministraba agua a los frailes. Guiados por estas pistas históricas y apoyados por tecnologías modernas como drones e instrumentos térmicos, el equipo de arqueólogos meticulosamente abrió un camino hacia el pasado, una época que permanecía oculta y olvidada bajo las capas del tiempo. El liderazgo de la licenciada Elena Barba Meniche al frente del equipo de arqueólogos ha llevado a un descubrimiento notable. Los investigadores han desenterrado evidencia de dos niveles de pisos que servían como las puertas de entrada hacia el cenote. En las profundidades del acuífero de Quintana Roo, en la península de Yucatán, se ha hecho otro descubrimiento arqueológico trascendental, una cueva sumergida que alberga vestigios de una civilización que precede el imperio maya en aproximadamente 8.000 años. Este fascinante hallazgo tuvo lugar gracias a la labor incansable de un equipo de investigadores del Centro Investigador del Sistema Acuífero de Quintana Roo, quienes, explorando una parte inexplorada de las cuevas submarinas en 2017, desenterraron evidencias arqueológicas que han redefinido la historia precolombina de la región. Si estás disfrutando de este viaje por Yucatán, asegúrate de no perderte las futuras revelaciones. Suscríbete al canal y activa la campanita para recibir notificaciones. Así estarás al tanto de cada nuevo episodio y podrás explorar junto a nosotros los misterios que la historia nos tiene reservados. La península de Yucatán, conocida por sus turísticas playas, esconde bajo su superficie terrestre un intrincado laberinto de túneles, cuevas, pozos y cenotes inundados. En este vasto subsuelo, el complejo Sac-Actun destaca como la cueva submarina más extensa del mundo, con más de 374 kilómetros de recorrido. Los investigadores del Sindac han dedicado años a cartografiar meticulosamente este mundo subterráneo. Y en 2017, Sam Michan y Fred DeBoss, explorando una nueva zona, hicieron un descubrimiento excepcional. Restos de una civilización que habría existido hace 8.000 años, mucho antes del auge del Imperio Maya. A lo largo de más de 100 inmersiones y 600 horas de trabajo, Michan, DeBoss, Christophe Lemayo, buceador del Sindac y Edward Reinhardt, experto en espeleología submarina, realizaron un exhaustivo trabajo de recolección de muestras, toma de fotografías y escaneo tridimensional de la cueva. Más de 20.000 fotografías fueron tomadas y la cueva fue escaneada en 3D para facilitar el análisis arqueológico. Lo que los investigadores encontraron en la cueva sumergida fueron los restos casi intactos de una mina de ocre, constituyendo los indicios arqueológicos más antiguos de actividad humana en el hemisferio oeste. La datación sitúa a los seres humanos que extraían ocre en esta región hace aproximadamente 8.000 años, una fecha que precede significativamente a la época de esplendor de la civilización maya. El ocre, mineral terroso compuesto por óxido de hierro hidratado, es reconocido como uno de los pigmentos naturales más antiguos. Su uso se remonta a épocas prehistóricas, siendo empleado por los neandertales en sus pinturas rupestres y por homínidos africanos hace más de 170.000 años. Este mineral tenía un valor considerable en la antigüedad, utilizándose no solo en pinturas rupestres, sino también en teñidos, rituales funerarios e incluso en prácticas de higiene personal debido a sus propiedades repelentes de insectos y malos olores. No es la primera vez que se descubren restos de presencia humana así de antiguos en las cuevas inundadas bajo Yucatán. En las profundidades de un cenote reposa una historia fascinante que se reveló con el descubrimiento del esqueleto de Naya. Esta joven habitante que vivió hace unos 12.000 años cayó en un lugar. Los restos permanecieron ocultos en una cueva subacuática en Hoyo Negro, parte del sistema de cuevas de Sacaktún. En 2007, un grupo de buzos exploradores encontró los restos de Naya a más de 40 metros bajo el nivel del mar. La importancia de este hallazgo radica en su contribución al entendimiento de los orígenes de los primeros pobladores del hemisferio occidental y su conexión con los indígenas contemporáneos. El proyecto Hoyo Negro, dirigido por el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, con el respaldo de la Sociedad Geográfica Nacional de Estados Unidos, desentrañó detalles cruciales sobre Naya. Los científicos utilizaron datación por radiocarbono y uranio torio para determinar que el esqueleto de Naya es uno de los más antiguos del continente, con una antigüedad de más de 12.000 años. Este descubrimiento se vuelve aún más excepcional debido a que el esqueleto de Naya es el más completo encontrado hasta la fecha, incluyendo todos los huesos principales del cuerpo, un cráneo intacto y varios dientes. La reconstrucción de su historia a través del análisis de su ADN proporcionó valiosa información para la humanidad. La forma del cráneo de Naya, diferente de los indígenas americanos modernos, generó debates previos sobre el origen de estas poblaciones. Sin embargo, el análisis genético reveló un vínculo entre Naya y los indígenas contemporáneos, respaldando la teoría de que ambas poblaciones evolucionaron en el lugar, desestimando la idea de migraciones separadas desde el viejo mundo. Este estudio pionero permitió a los investigadores vincular un esqueleto con características faciales y craneales de un poblador paloamericano con el ADN relacionado con cazadores-recolectores que cruzaron el puente terrestre de Berín hace entre 26.000 y 18.000 años. Es la primera vez que se establece esta conexión de manera tan concluyente. El análisis genético realizado en tres laboratorios distintos mostró que el linaje genético de Naya es compartido únicamente por indígenas americanos actuales, respaldando la idea de una población continua desde los primeros pobladores hasta nuestros días. Si disfrutaste de estas revelaciones tanto como nosotros, demuéstralo dando un like al vídeo. Además, quiero conocer tus pensamientos, así que déjame tus comentarios abajo. Haz clic en la lista de reproducción del canal y continúa esta increíble aventura con nosotros. ¡Gracias!